Buenos días a todos y todas. Bueno, primero agradecerle a Canal 6 este espacio que nos da a todos los candidatos de los diferentes espacios políticos que venimos a contarles un poco a nuestros vecinos y vecinas nuestras propuestas, nuestros proyectos. Ya estuvieron desde el frente de todos nuestro candidato a primer concejal, Juliana Inora, también nuestros consejeros escolares, Karina Fimia, Franco Laino. Bueno, contando un poco todo lo que hace este equipo de trabajo, este grupo grande que conformamos el frente de todos y que todos los días trabajamos y pensamos la ciudad que queremos y la gestionamos porque, bueno, circunstancialmente también nuestros vecinos nos han elegido en el año 2019. Y Julián se ha encargado de contar innumerables gestiones que se han hecho desde el gobierno municipal, cómo se ha trabajado en diferentes ámbitos, todas las obras que han llegado, también gracias a un gobierno provincial que nunca deja asalto solo, siempre ante cualquier demanda que tienen nuestros vecinos y que lleva el intendente a la provincia de Buenos Aires, han llegado las obras, obras que él se ha encargado, Julián, de contarles y que ustedes también las viven en todos los días. Eso viene sucediendo hace dos años en una situación muy compleja porque claramente sabemos que fueron dos años muy difíciles a nivel mundial, una pandemia que nos atravesó. Y también ha venido Karina, Fimia, contarles todo lo que tiene que ver con educación, muchísima inversión en educación a lo largo de estos años, ni hablar de la universidad que ha llegado a nuestra ciudad, algo tan importante para todos nuestros jóvenes. Y así estamos trabajando. Hace ya varios años el intendente muchos más porque ya es su quinto mandato. Y el peronismo siempre así, pensando en la ciudad, pensando en todos, en los 40.000 habitantes de Salto, cada uno de ellos comerciantes, empresarios, vecinos de los barrios, a los que todo el tiempo estamos escuchando y acompañando desde este equipo de trabajo, no solo del Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, que en mi caso conformo hace un tiempo ya y que espero poder seguir trabajando porque la realidad es que tenemos todo este equipo de trabajo, muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Nos levantamos todas las mañanas pensando en esta ciudad, dialogando, muchas veces porque este frente es diverso y está muy bueno que sea así porque creo que enriquece las miradas. Y muchas veces nos sentamos a debatir, a pensar, a enriquecer cada una de las propuestas que llevan los diferentes espacios del Frente Todos. Y hemos sacado desde el Consejo Liberante innumerables proyectos. Bueno, hace poquito ya hemos votado también las terrazas gastronómicas en el día de ayer, que fue muy importante y va a ser muy importante y que se viene trabajando hace varios años y tampoco podíamos sacarlo. Bueno, hoy esa es una decisión política que creo que es muy importante para nuestra ciudad, que piensa en el futuro, que piensa en nuestros gastronómicos. Ni hablar, como hemos dicho en otras oportunidades, de todo lo que tiene que ver en materia de vivienda, que la realidad es que es una decisión, una necesidad política, algo que debemos nosotros pensar para los próximos años y se ha trabajado muy fuerte en esa área y se va a seguir trabajando, están viniendo viviendas sociales, los terrenos que hemos puesto a disposición de tantos trabajadores. La realidad es que tenemos que seguir trabajando todos juntos. Y me quiero detener también, porque me parece importante, también mis compañeros que han venido lo han comentado, primero agradecer a todos los vecinos que nos acompañaron en septiembre, en las PASO con su voto, pero me gustaría hablarle a todos aquellos vecinos que no han podido ir a votar o han decidido no ir a votar. El voto, más allá de que por supuesto que es obligatorio, es un derecho, es un derecho que tenemos todos los vecinos para expresarnos. Y me parece que no podemos perder ese derecho. Perder ese derecho es perder la capacidad de decidir sobre nuestra ciudad, sobre nuestra vida cotidiana, no solo sobre nuestra ciudad, nuestra ciudad está inmersa en un país, en una provincia y claramente hay diferentes modelos y tensiones en cada proyecto político. Por eso votemos a conciencia y vayamos a votar, sobre todo eso, vayamos a votar. Les agradezco el espacio y bueno, vamos a estar hablando próximamente. Muchas gracias.